Luka Mecinas se metió a los cuartos de final en China El medallista de oro panamericano Luka Mecinas se ubicó quinto en la primera etapa del campeonato WQS que empezó el 2020 en China. Con una jugosa bolsa de puntos histórica en el circuito de clasificación a la elite, Mecinas fue el único representante peruano alcanzando a meterse a los cuartos de final y con ello ser también el mejor hispano del torneo. El medallista de oro en Lima 2019 venció todas sus series, cuatro en total, antes de meterse dentro de los ocho mejores. Ahí el duelo sería hombre vs hombre, siendo el hawaiano Keanu Asin quien frenó al mancoreño. Finalmente el japonés Shun Marukami se llevó el triunfo en su región venciendo precisamente al verdugo del Mecinas. El hawaiano Keanu Asin Con este resultado el peruano suma sus primeros 2.500 puntos en el ranking QS, empezando de gran forma la temporada que contará con dos torneos de relevancia para el surfing. El mundial ISA en El Salvador donde Mecinas buscará asegurar su medio cupo que lo ponga por primera vez en unos Juegos Olímpicos a realizarse este 2020 en Tokio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!